Ahora si, vamos a bailar, vamos a gozar Vale World, con los janitos y señor Venga, sonaos Eso Y para mi gente más alegre Ahí en el norte, en las capitales Quito, Quito Vamos, yo vamos Cervecita quiero tomar, para olvidarme de ese amor Cervecita quiero tomar, para olvidarme de ese amor De ese amor que me dejó, hay por otro cariño Cariño que era falso, porque nunca hubo amor Ese cariño, cariño que era falso, porque nunca hubo amor Eso sí Y seguimos sonando, en todo el austro ecuatoriano Venga la bronchiña, como lo bailamos Cervecita quiero tomar, para olvidarme de ese amor Cervecita quiero tomar, para olvidarme de ese amor De ese amor que me dejó, hay por otro cariño Cariño que era falso, porque nunca hubo amor Y ahora sí, venga ese pasito Y ahora sí, venga ese pasito, venga Cintura, mami, cintura Cintura, mami, cintura Cintura, mami, cintura Cintura, mami, cintura Como lo es la voz Todo lo más alegre Movinito, movinito Movinito Me dices que te vas Yo no sé a dónde tú quieras Tal vez con otros amores que te quieran mejor que yo Me dices que te vas, yo no sé a dónde tú quieras Tal vez con otros amores que te quieran mejor que yo Y seguimos Zona de cuor Con los ganitos, sí señor Ay, qué bonito, ay, qué bonito Y para mi gente más alegre Cervecita quiero tomar para olvidarme de este amor Cervecita quiero tomar para olvidarme de este amor De este amor que me dejó Ay, por otro cariño, cariño que era falso Porque nunca hubo amor Y los ganitos sonando en los mejores bailes de mi amor Qué bonito Cervecita quiero tomar para olvidarme de este amor Cervecita quiero tomar para olvidarme de este amor De este amor que me dejó Ay, por otro cariño, cariño que era falso Porque nunca hubo amor Y en esta partecita vamos Este pasito de los ganitos baila San Fronzo Suen, suen, suena Y vaya mis saludos cordiales Allí en la celda peruana Como lo bailaos Se ha elegido país Bien bonito, bien bonito Con los ganitos Me dices que te vas Yo no sé a dónde tú quieras Tal vez con otros amores Que te quieran mejor que yo Me dices que te vas Yo no sé a dónde tú quieras Tal vez con otros amores Que te quieran mejor que yo Y se va mi sabor Sabrosito, sabrosito Básalo, por siempre En tu corazoncito Y en tu panito